Una producción de Universidad Nacional de Jujuy, SEPA UNJU y su señal UNJU TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Somos UNJU aquí en la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Recuerden que también estamos saliendo en directo por la frecuencia número 133 de DirecTV y también en la web en www.somosjujuy.com.ar para Canal 7 Vivo. Hoy tenemos un programa dedicado a estudios sobre fauna jujeña en la Universidad Nacional de Jujuy. Tarde de Universidad, Ciencia y Tecnología. Quédate ahí porque así arrancamos con un nuevo programa de Somos UNJU. Ahora sí, arrancamos con el primer bloque de Somos UNJU y como te comentaba al inicio, hoy tenemos un programa dedicado a los diversos estudios sobre fauna jujeña en la Universidad Nacional de Jujuy. Antes vamos a hacer un pequeño repaso en nuestras pantallas. Cuando hablamos de fauna tenemos que hablar de biodiversidad. Este concepto alude a las diversas formas de vida y las interrelaciones entre estas formas de vida y su entorno. Vamos a repasar en nuestra primera pantalla cuáles son algunas de las ecoregiones de nuestra provincia. Tenemos la puna y los altos andes y cuáles son algunos ejemplares característicos de nuestra provincia. Tenemos la vicuña, el guanaco, la llama y también tenemos, por ejemplo, al gato andino. ¿De qué depende la existencia de una determinada especie en un lugar? Esto está sujeto a las condiciones climáticas, a las condiciones ambientales también, a la variación de la temperatura, a la disponibilidad de agua y a la radiación solar en un determinado lugar. Vamos a seguir repasando cuáles son las distintas ecoregiones de nuestra provincia en nuestra tercera pantalla. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la selva de las yungas. Vamos a nombrar, por ejemplo, algunas especies características. Tenemos al yaguareté, al ocelote y también al loro alicero. La existencia de distintas especies en un hábitat está relacionada y es el resultado a un largo proceso de adaptación a las condiciones que su entorno le impone y también a la relación que tiene con otras especies que habitan ese mismo lugar. Ahora vamos a conocer a una investigadora que trabaja sobre una de las especies más características de nuestra provincia. Estamos hablando de la vicuña. Con ustedes, la doctora Janina Arzamendia. Mi línea de trabajo en sí se trata de estudiar la vicuña como principal objeto de estudio y el ambiente en donde vive, que es el ambiente puneño. Y a raíz del estudio del ambiente y de esta especie, que es muy particular por su valor, que implica que tiene un valor tanto para la biodiversidad andina como para la gente que vive en el lugar, surgen justamente otras líneas que se derivan y que interactúan y que requieren de un trabajo interdisciplinario para abordar el estudio de esta especie en particular. Entonces, estudiamos desde la biología básica de la especie, o sea, pero principalmente la ecología y la etología, o sea, el comportamiento de la especie en este ambiente, cuáles son las interacciones que tiene con otras especies del ambiente puneño, hasta sus manejos y las relaciones que tiene con la gente tanto del lugar como la gente que hace uso de esta especie. ¿Cuál es el uso que se hace de esta especie? Es que tiene una fibra que es muy valiosa, es una de las fibras naturales más finas del mundo, por lo tanto, muy codiciada, se utiliza desde tiempos incaicos y en este momento sigue siendo muy valorada y codiciada y tiene un alto valor comercial, con lo cual los actores involucrados en el uso de esta especie trascienden el ambiente puneño y generalmente se ubican en otros continentes. No, no solamente en el nuestro. Y bueno, ha sido muy valorada por las culturas andinas desde hace unos 11.000 años que la gente que habita la puna la cuida, la respeta y la usa. Hace 11.000 años la usaba cazándola para obtener su fibra, su piel, sus huesos y hace unos 5.000 años empezaron a usar otras especies de camélidos como por ejemplo la llama y la alpaca que surgieron a partir de la domesticación de la vicuña y del guanaco que son las especies silvestres, con lo cual dejaron de cazar a la especie y hace un poco menos, pero también muchos años, los incas empezaron con este sistema de utilizar la especie pero sin matarla, que era juntarla, haciendo unos arreos que se llaman chacu, esquilándola y volviéndola a alargar a su ambiente natural. Entonces, esta especie tiene ese gran valor porque actualmente se revive este tipo de uso, está permitido usarla justamente también la fibra sin matar el animal y trabajamos en función también de generar ese tipo de manejos. Esta es una especie que por esa valiosa fibra también estuvo en riesgo de extinción. Con la llegada de los españoles empezaron a matarlas para sacar sus cueros, exportarlos a Europa y la dejaron prácticamente extinta en su área de distribución original, que son todos los países andinos. Es una especie que vive a partir de los 3.500 metros en los Andes, solamente vive en esta región en forma natural y por lo tanto empezaron a cazarla de manera desmedida y casi la llevan a extinguirla. En la década del 60 se tomaron medidas así de conservación muy estrictas, que era no permitir utilizar la especie de ninguna manera para que sus poblaciones se pudieran recuperar. Se creó un convenio internacional entre todos los países que tienen vicuñas, que se llama el Convenio de Conservación de la Vicuña, para generar medidas para conservar esta especie en particular. A partir de ese convenio, una vez que las poblaciones se recuperaron, se permitió el uso sustentable de la especie y exclusivamente para el poblador andino. Bueno, este uso implica que las vicuñas se tienen que capturar, esquilar y volverlas a alargar a su medio natural y se está realizando ahora en todos los países andinos. Empezó Perú, donde primero se recuperaron las poblaciones, después siguió Chile, Bolivia, Argentina. Y ahora está empezando Ecuador, que tiene unas poblaciones más chiquitas también. Bueno, es una de las pocas especies en donde la población total se conoce bastante bien. Por supuesto que no tenemos números exactos, pero tenemos muy buenas estimaciones, porque todos los países que tienen vicuñas han hecho grandes esfuerzos para tratar de censarlas, que esto es tratar de contar cuántas vicuñas tienen en sus áreas de distribución. Argentina los ha hecho, ahora estamos un poco desactualizados con el censo. Realizar un censo en toda la región andina donde están las vicuñas, como se imaginarán, es bastante complicado y costoso, pero se ha hecho el esfuerzo en Argentina. Y después hay distintas iniciativas locales en donde se realizan censos. Por ejemplo, para realizar el uso de esta especie, cada grupo de pobladores que la quiera utilizar tiene que realizar un censo local, o sea, en donde quiera hacer el manejo, ¿no es cierto? Entonces hay mucha información sobre los números poblacionales. Se cree que más o menos en este momento hay medio millón de vicuñas en todos los Andes. En Argentina tenemos entre unos 100.000 vicuñas, tendremos más o menos, como les decía, está desactualizado el censo, pero más o menos tenemos una población de 100.000 vicuñas. En Jujuy está casi la mitad de la población de Argentina, con lo cual tiene una gran importancia la especie en nuestra provincia, ¿no? Bueno, esta provincia tiene el 60% de su área de ambientes puneños y altoandinos, y esta es una especie clave para esos ambientes. Como les decía antes, tanto por su valor como parte de la biodiversidad, es un animal silvestre que interactúa con el medio de una forma no dañina, porque es silvestre, y como su valor cultural. O sea, la gente la valora desde hace mucho tiempo, también tiene problemas de conservación, obviamente, también la cazan algunos, que es uno de sus problemas, pero es una especie que es muy tenida en cuenta en la puna. Ahora sí, nos vamos a una pausa, pero enseguida continuamos conociendo la fauna jujeña de la mano de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy. ¡Quédate ahí! ¡Chépe, chépe, chépe, chépe! Gracias por ver el video. Aquí no hay traje de escamillas y flores, pasodoblen y lindas alemanas. Aquí es la liturgia de rejoneadores, solo remedio de tardes hispanas. Aquí es el coraje y los sinsabores de un hombre argentino que en las mañanas, al viento, la arena y demás rigores, tose sus viejas hambrunas indianas. Su fe mestiza enciende aquellos ojos que buscan emoción, alucinados de sangre y arena, la versión barata. Como un pasaje que enciende en los arrojos por librar de unos cuernos acerado para su virgen, la vincha de plata. Continuamos con más Somos Unju, aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, en un programa dedicado a los estudios sobre fauna jujeña. La licenciada Flavia Massini estudia el ganado vacuno en las yungas, cuál es el componente social de las vacas y sus efectos en los bosques. Escuchala. Yo trabajo con efectos de la ganadería, ganadería a monte, o sea, las vacas que andan sueltas en el campo, sobre todo en bosques de yungas, en los pisos altos de yungas, o sea, en selva y bosque montano, no en el pie de monte, en la parte más baja. Y evalúo el efecto que tienen distintas abundancias de ganado sobre la regeneración del bosque. Todas estas vacas que están en el monte tienen dueños, que generalmente tienen muy poco manejo, solamente las migran en pisos altitudinales, o sea, desde la franja de bosque que es siempre verde, o sea, que no se le caen las hojas, hacia la parte alta de pastizales de altura en verano, y estas vacas están presentes en el invierno en el bosque. Estas vacas tienen dueños, no son animales silvestres, sino que tienen unos dueños, pero no les da mucho más manejo que eso. En general es un componente social importante, son sus cuentas de banco, por eso es bastante difícil que un ganadero te diga cuántas vacas tiene, por eso muchas veces hay que recurrir a métodos alternativos de medición, los cuales no son del todo confiables, como, no sé, conteo de bostas, o caminos, o censos, lo cual es difícil, como para cualquier otro animal silvestre. Y en general, todas estas personas que están practicando ganadería, realmente lo hacen porque sus padres lo hicieron y sus abuelos lo hicieron hace muchísimos años. El ganado ingresó a los bosques hace más de 400 años con la llegada de los españoles, entonces por eso puede parecer que la vaca es un componente natural de estos bosques, pero en realidad no lo es. Los bosques ya están disturbados por la presencia ganadera, y hoy estamos intentando ver cómo luciría o cómo debería ser un bosque o qué funciones debería cumplir cuando la vaca no está presente. La única manera de conseguir esto es mediante cercar y mantener las vacas fuera, lo cual es bastante difícil, costoso y de alto mantenimiento. Entonces, muy pocos lugares, como en el lugar que estamos hoy presentes, están haciendo estas prácticas. Y ahí se ven cambios como a corto plazo, como en la regeneración, hay mayor regeneración, o sea, caen más semillas y están brotando esos árboles, así como también en la cantidad de vegetación del sotobosque. Pero en términos generales, se requieren muchos años aún, no sabemos cuántos, por lo menos una década, para ver cambios efectivos en la composición de especies, o sea, qué especies hay y cuántas hay de cada una de esas especies. Poner en funcionamiento un sistema de clausuras, que son cercos para que el ganado y además otros animales que afectan el bosque o lo que uno quiera proteger, es costoso, pero sirve para hacer un monitoreo a largo plazo de cómo va cambiando el bosque, sobre todo los árboles, que es el foco de mi trabajo, en el tiempo. Y después de prácticas de manejo es difícil, porque desde una visión académica, que es donde uno se para generalmente, sí, las vacas tienen un efecto en el bosque, pero hay que ver qué predisposición tienen los ganaderos y el resto de los agentes sociales involucrados en la interacción ganado-bosque tienen ganas de hacer, porque una cosa es proponer prácticas o recomendaciones de manejo y otras que efectivamente se lleven a cabo. Entonces hay que mezclar las cosas y ver efectivamente qué se tiene ganas de hacer, si los productores tienen ganas de mejorar su producción o no, o solamente tienen las vacas porque es fácil tenerlas en el monte y no hay que hacer más nada, salvo moverlas en altura según la estación seca y la húmeda para que el ganado tenga alimento. En el último dato que pude tener acceso, que son del 2016, o sea, bastante actuales, se contabilizaron aproximadamente unas 75.000 vacas a través de vacunaciones de aftosa y el 60% de esas vacas están en la región de Yungas y la región de Yungas representa solamente el 40% del territorio Jujuy. Así que la presencia ganadera en Yungas es bastante importante, sobre todo todas estas vacas están a monte, o sea, no están con un manejo y no hay emprendimientos de producción intensiva como sucede en la pampa húmeda. Es importante además estudiar actualmente los efectos de estos cambios en la presencia ganadera en los bosques debido a los cambios de uso de la tierra que se están dando en el centro del país de migración, de ganadería hacia agricultura, está desplazando al ganado hacia zonas menos favorables como los bosques y zonas áridas. Entonces es importante tener esto en cuenta y saber qué efectos va a producir este tipo de ganadería, sobre todo la ganadería extensiva que es la que se practica en la provincia. ¿Sabías que 9 de las 11 especies de felinos que están en América se encuentran en Jujuy? Ahora vamos a conocer a la doctora Miriam Morales. Ella estudia específicamente cuál es la anatomía de los mamíferos y en este caso de los felinos. En esta nota nos va a contar cuál es su rol en el ecosistema. Somos un grupo bastante amplio y vamos creciendo cada vez un poquito más que trabajamos estudiando de qué forma han ido evolucionando el cuerpo de los distintos mamíferos a nivel mundial, digamos. Pero especialmente estamos abocados a los mamíferos de acá de la provincia porque es el material que estamos adquiriendo mediante muestreos que estamos haciendo especialmente a los costados de la ruta en donde lamentablemente en la provincia se encuentran muchos mamíferos atropellados. Así que estamos trabajando principalmente con carnívoros que es uno de los grupos que más aparecen atropellados pero además tenemos gente que está trabajando en ungulados que son todos los animales con pezuñas, corzuelas, también tenemos algunos domésticos pero no tanto y hay otra de las chicas que trabaja con roedores. Trabajo con felinos. En realidad mi trabajo dentro de mi institución es con felinos a nivel mundial. Trabajo con todas las especies de felinos del mundo pero acá en la provincia con cierta forma estamos haciendo más énfasis porque hay un grupo de estudiantes que está trabajando con anatomía de los felinos de acá de Jujuy. Entonces estamos usando esos animales que encontramos en ruta y estos chicos están haciendo trabajo sobre la miología que es el estudio de los músculos al igual que de los huesos para encontrar si es que de alguna forma podemos encontrar patrones que nos permitan conocer un poco más sobre la ecología de los animales. Nosotros los gatos como los seres humanos cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos ciertos movimientos favorecemos el desarrollo de determinados músculos. Entonces cuando nosotros podemos analizar esos músculos podemos hacer el proceso inverso que es reconocer qué tipo de movimientos hace el animal cuando está en su vida silvestre. Entonces ese sería como... Nuestro estudio sería el inverso es entender la anatomía para poder saber cómo el animal caza, cómo el animal preda, cómo el animal corre, cómo el animal trepa y de esa forma podés saber qué animales trepan más, qué animales trepan menos y así. Y si son capaces de cazar presas más grandes o presas más chicas por ahí los gatos son animales difíciles de ver y son más difíciles de estudiar sale bastante caro trabajar con felinos en campo y para verlos cazar y además son como bastante crípticos entonces no es algo común ni algo que se pueda hacer entonces estudiar desde la anatomía es un poquito más fácil que tratar de encontrar esas situaciones en campo. Los felinos son hipercarnívoros se llaman así porque están especializados para comer solamente carne principalmente porque a su vez si alguien tiene un gatito en la casa se va a dar cuenta que consume pasto pero ese no es su alimento principal el alimento principal es la carne entonces estos animales lo que hacen es cazar y cazan presas que pueden ser de otros carnívoros pueden cazar los pumas, pueden cazar zorros pueden cazar mayuatos otras especies de carnívoros o pueden cazar también especies de herbívoros que son los animales que se alimentan del pasto o los arbustos entonces lo que hacen con eso es controlar que las otras poblaciones digamos también hay, cazan muchos gatos que son chicos, cazan roedores y aves entonces mucho de lo que hacen es controlar a las otras poblaciones de los animales que están un poco más bajo en esa red trófica y dentro de la provincia de Jujuy es particularmente interesante Jujuy porque de las 11 especies que hay en Sudamérica que ya son muchas Jujuy tiene 9 de estas especies tenemos al jaguar que es por ahí la especie más emblemática y más conocida que es un gato grande después tenemos el puma el jaguar principalmente ahora está en Yungas está muy restringido especialmente como se ha ido avanzando sobre la distribución de este animal por el uso del hábitat el cambio de las plantaciones el desmonte y todo eso ha ido afectando mucho además de la persecución tanto al jaguar como al puma se lo persiguen mucho porque atacan al ganado doméstico entonces la gente por ahí toma y hace justicia a manos propias y los elimina el puma que es el otro felino grande que tenemos acá que se está distribuido en toda la provincia después en tamaño sigue el ocelote que es un felino manchado el nombre viene de ocelo que es ojo porque tiene unas manchitas negras que parecen ojos ese es un felino de hasta de 11 kilos más o menos o sea que es relativamente mediano y después tenemos gatos más chicos el hermano de los celotes es el margay que es un felino arborícola super lindo que es capaz de bajarse de los árboles cabeza abajo porque tiene la habilidad de rotar el pie 180 grados entonces si vos te fijas un gato doméstico en general si se sube un árbol hay que ir a buscar algo para bajarlo en cambio el margay no el margay se puede bajar cabeza abajo de un árbol super alto anda en ramas bastante finas salta muy alto y caza en general presas dentro de los árboles digamos presas arborícolas después tenemos también tanto margay como el ocelote están en yungas otro gato típico de yungas es el tigrina oncilla también le dicen que es uno de los gatos más chicos del mundo tiene un kilo y medio dos kilos es también manchado después tenemos un poco más en puna el leopardo jacobita que es el gato andino que también es una especie bien emblemática porque tiene una distribución relativamente restringida a los andes y está solamente en cuatro países que tenemos gente acá trabajando en ecología acá en Jujuy trabajando en ecología de gato andino está el gato del pajonal que también ocupa en gran parte de los pastizales tanto los pastizales digamos de altura de yungas como por ahí ya la parte de quebrada y puna pero no llega tan alto como el gato andino y nos queda leopardo geofroy que es el gato montés que es uno de los gatos más comunes que encontramos en ruta atropellados es un gato también chico y manchado y el jaguarundi que es la versión chiquita del puma es hermano del puma es un gato que tiene dos coloraciones en el adulto puede ser rojo o puede ser de un gris plomo pero al igual que el puma no tiene manchas en el cuerpo para terminar para terminar con nuestro programa dedicado a los estudios de fauna jujeña tenemos una investigación especial ahora vamos a conocer al investigador biólogo Freddy Burgos que busca conocer si existe alguna relación entre el canto de las aves y su genética esto lo trabaja en seis serranías en tres provincias de nuestro país mirá mi trabajo de investigación consiste en comparar ensambles o en este caso un grupo de aves al menos ocho especies en las serranías de lo que son las yungas argentinas son básicamente de ocho a seis serranías y trabajo en la parte alta comparando voces de aves y también hago análisis genético para correlacionar esas voces con la información genética que obtenga de las muestras mi área de estudio es el sector alto del bosque como dije pero termina digamos va a media altura son seis serranías la serranía del Cháñi que tenemos atrás la serranía de Calilegua la serranía de Santa Bárbara que se encuentra en la provincia de Jujuy la serranía de Santa Victoria que se encuentra en la provincia de Salta la serranía de Conquija en la provincia de Tucumán y la serranía de Ambato en la provincia de Córdoba de Córdoba digo perdón de Catamarca entonces lo que yo hago es básicamente analizar cuál fue la distribución pasada actual y potencial de estas especies en un contexto genético y ecológico que vendría a ser la parte del sonido trabajo con dos grupos de aves que uno de los cuales son los subocines que no aprenden a cantar es decir el canto está determinado genéticamente y un grupo de aves que sí aprende a cantar que estaría determinado por una cuestión cultural así como nosotros aprendemos a hablar este grupo necesita la transmisión cultural digamos necesitan un tutor para cantar como su especie lo indica caso contrario asimilan los sonidos ambientales naturales bueno lo que yo comparo son justamente si en estas serranías estas aves que aprendieron a cantar y las que no aprendieron a cantar son iguales eso no va a indicar si estas serranías están aisladas o si hay conectividad o sea conectividad actual porque anteriormente probablemente hayan estado conectadas y ahora se estén fragmentando o en algunos casos pueden estar expandiéndose entonces esa es una de las preguntas que estoy buscando responder en mi proyecto doctoral bueno en la provincia de Jujuy al estar ubicada en los Andes Centrales fue muy privilegiada digamos en Argentina existen dos grandes núcleos para la riqueza de aves uno es el núcleo misionero y otro el núcleo del NOA Jujuy que tiene gran parte de yungas también tiene otros ambientes como la puna la prepuna el chaco seco y el chaco serrano alberga alrededor de 600 especies de aves de las 1050 que hay en Argentina o sea prácticamente tenemos un poco más del 50% en el territorio y el rol que cumplen las aves es diverso digamos desde dispersión que sería como algo más simple de explicar y otra es también sirve para el deleite digamos de la población hay muchas actividades en torno a las aves y a lo largo de la humanidad han sido muy simbólicas tenemos desde banderas con símbolos de aves hasta no sé íconos culturales o sea están asociadas a la vida a la muerte hay una fuerte una fuerte relación con las aves a lo largo de la historia el sistema de áreas protegidas de la provincia de Jujuy no cubre todo lo que es digamos el elenco de riqueza específica de aves los mejores lugares digamos están en la parte puna que tiene grandes reservas pero la parte digamos de que es selva de yungas chaco serrano y chaco seco están poco representados en los sistemas de áreas protegidas de la provincia incluso el chaco seco en Jujuy básicamente no existe ninguna área tanto provincial ni municipal ni privada que esté protegiendo lo poco que queda el chaco seco en la provincia las migraciones de aves se da casi en el 50% del número de especies de aves del mundo son aproximadamente 10.000 y casi la mitad migra al decir migra es que realizan desplazamientos desde latitudes al sur hacia el norte y en algunos casos hacia otros continentes también existen unos pequeños desplazamientos altitudinales como sería el caso del Tucán que se desplaza de las áreas boscosas a los centros poblados donde normalmente en invierno hay fructificación de bueno y jardines todos pero digamos no representa ninguna amenaza la presencia de los tucanes para las poblaciones de hecho es un ave prácticamente inicua para o sea no nos causa ningún tipo de de daño hacia las comunidades ni muerde ni ataque entonces me parece que no no representa digamos una amenaza ahora si llegamos al final de nuestro programa del día de hoy la semana que viene tenemos más televisión universitaria para compartir con vos más televisión de la universidad nacional de Jujuy aquí por la pantalla de canal 7 de Jujuy recordá que podés seguirnos en nuestras distintas redes sociales estamos en facebook en twitter y también en instagram nuestra página web www.tv.uju.edu.ar te espero la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.